Así hemos visto al ministro Germán Cardona en vísperas de la Navidad, el corazón conmovido por la tragedia invernal más grande que ha vivido Colombia en esta última década. Pero así lo encontramos ayer haciendo un alto en su trabajo, llevando regalos a miles de niños damnificados, sin techo ni hogar. Niños que le han tocado el corazón en esta Navidad. Dios siempre se acuerda de ustedes, por eso nosotros únicamente vinimos hoy, fue en nombre de él a entregarles a ustedes estos regalos, para que se divientan, para que disfruten la Navidad. Convertido en todo un Papá Noel, el ministro entregó más de 4.500 regalos que llenaron de sonrisas a los niños de Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Candelaria, Carreto y Algodonal en esta Navidad. ¿Qué querías tú en Navidad? La muñeca. ¿Ya te llegó el niño Dios? ¿Sí? Sí, de esta manera el ministro de Transporte repartió no solo regalos, repartió esperanza y respaldo a los colombianos para que no sientan que Papá Dios los dejó olvidados. Daniel Muñoz, Bogotá.